¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saluda su servidor Juan de Dios Teclados Antes Juan de Dios que su órgano la creación Estamos un rato de vacación con la familia Acá en las cascadas de Santiago y Osotua Que belleza, miren Que belleza Tiene belleza de agua, del agua de la cascada El puente colgante La tirolesa Un poquito de miedo para cruzarlo Pero bueno, ya lo cruzamos Pues acá saludándolos a cada uno de ustedes Invitándolos que sigan compartiendo nuestros videos Nuestra música A lo mismo que música Que nos estamos pidiendo con mucho corazón Para cada uno de ustedes Este 31 de Agosto Nos vemos allá en el Salón Olímpico Con los organizadores en la Ciudad de México Y por supuesto También les pedimos el apoyo Para que nos sigan apoyando con el tema La Mixtequita Que pues ya está en las redes sociales Ya está en Youtube Los temas también ya lo pueden escuchar Con la plataforma digital Pues enhorabuena, salud para todos Y pues que tengan una linda tarde Nosotros vamos a seguir divirtiéndonos De acá en Santiago y Osotua Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video